Grandes de Veracosta Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando No tengo una culevítica, iba por una barítica Ella le dice que es cítico y ella que es tótico, me cuenta es tótico Ella le dice que es cítico y ella que es tótico, me cuenta es tótico Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpo que está delirando Y donde están las mujeres Música 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 Yo tengo una culevítica Que iba por una barítica Yo tengo una culevítica Que iba por una barítica Ella le decía que es cítico y ella que no tico Me consta es tótico Ella le decía que es cítico y ella que no tico Me consta es tótico Música 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 Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo